Sí, el gobierno de San Carlos Centro, dentro de su programa de recolección de residuos urbanos, está en este momento brindando esta charla a través de nuestro y del señor Jorge Ravey, para que en el Centro de Jubilados y Pensionados de San Carlos Centro, la gente tome conocimiento un poco más profundo de cómo funciona este sistema, que es un sistema de recolección que pretende que a través de la separación de los residuos sólidos domiciliarios, comencemos a tener un sistema de recolección más eficiente desde el punto de vista económico y también mucho más beneficioso para el ambiente al evitar la disposición final de residuos, que es algo que el gobierno ha eliminado ya y está trabajando, digamos, en la separación, en aproximadamente un 20% de la ciudad, abarcando lo que comprende la calle Lubari al norte en toda la ciudad de San Carlos Centro. Muy bien. Sabemos que este 20%, digamos, de la ciudad, después se va a extender, la idea es que de a poco se llegue a lo que es toda la localidad, pero ¿cómo viene funcionando? La gente viene cumpliendo, sabemos que los que todavía no estamos en ese radio, de a poco vamos a tener que empezar a también separar la basura, porque nos va a llegar y vamos a tener que hacerlo, ¿no? Bueno, este es un proceso, digamos, que vamos cumpliendo por etapas, pretendemos, por supuesto, al cabo de la gestión, tener absolutamente toda la ciudad comprendida por este sistema de recolección, pero necesitamos del tiempo que significa poder hablar con cada vecino, visitarlo, por eso nos acompaña Tiziana Espada, nos acompaña Jorge Ravey, que son las dos personas que van puerta por puerta, evacuando dudas, acompañando al vecino en la toma de decisiones. Queremos que este sea, además, un proceso modelo, porque hemos visto este mecanismo insertado en ciudades más grandes y más pequeñas que la nuestra, pero que se han hecho, digamos, de manera que no son coherentes con los recursos, ¿no es cierto? Esta es una manera de ir avanzando poco a poco, de forma sostenida, para ir teniendo un resultado que sea económicamente posible, porque de otro modo, la recolección de residuos se transforma en una carga pesada. Y en forma inversa esto, el gobierno de San Carlos Centro lo que está haciendo es reconociendo al vecino, que además de separar la fracción inorgánica y entregarla los días martes, está procesando internamente en su domicilio los residuos orgánicos para producción de compost, que luego puede utilizar en jardinería o en autoproducción de alimentos, otorgando un descuento en la tasa general de inmuebles urbanos. De manera que el sistema es eficiente desde el punto de vista de que reducimos carga para los equipos municipales, con lo cual ahorramos combustible, lo cual significa reducir emisiones, lo cual significa también eliminar horas de trabajo, cantidad de vehículos en la calle, pero reconocemos que este esfuerzo del vecino tenga una recompensa que es esta retribución que mencionaba recién. Ahora, además de que el sistema, digamos, en este momento tiene una línea que está trazada en calle Lubari, todo el vecino de toda la ciudad puede colaborar entregando cuando entrega normalmente su residuo, ya separando la fracción inorgánica para que sea más fácil procesarla. Con esto ayuda a ser más eficiente el sistema y ayuda a poder integrar dentro de la actividad económica de la ciudad a las personas que antes hacían este trabajo de manera informal en lo que era el antiguo basural. Bueno, Tiziana obviamente va a empezar a colaborar, la vamos a ver a ella, digamos, en los domicilios, ¿no? Tiziana y Jorge Ravey, que ahora está dando la charla, van a ser las dos caras visibles, digamos, todos los días. Y por supuesto, eso no quita que cualquier funcionario municipal, como es mi caso, o de los que nos acompañan en la gestión, puedan ser consultados, ¿no es cierto? Pero Tiziana y Jorge tienen la misión de ir puerta por puerta, hablando con la gente y evacuando dudas y ayudándole a que el sistema sea cada vez más eficiente. Vamos a charlar unas palabritas con Tiziana y en principio queríamos saber, bueno, sabemos que cuando hay que comenzar uno dice, uy, pero tengo que poner dos tachos distintos, tengo que separar la basura, esto me va a implicar más trabajo. ¿Cómo podemos darles, digamos, algunos tips a la gente para que empiece a poquito en casa, como bien se decía recién, antes de que lo tenga que hacer obligatoriamente, digamos, para, digamos, sumarse a ese 20% de San Carlos que hoy ya lo hace? Bueno, buenos días, Lizy, ¿qué tal? Mire, yo generalmente aconsejo lo que hago en mi casa, que, bueno, yo estudio en Santa Fe y también lo que hago allá. Tengo dos tachitos, por supuesto, pero acá en San Carlos, mi mamá y nosotros en mi familia lo que hacemos es, en una caja de cartón, colocar todo aquello inorgánico, que son el plástico, el papel, el cartón, las latas, trapos, las cajitas de leche, por supuesto, limpios tienen que estar y secos, los colocamos en las cajas de cartón y luego los días, lunes por la noche, los sacamos para que el martes los retiren. Eso es lo que nosotros hacemos. Pueden colocarlo en alguna bolsa que tengan en casa para que se vea lo que hay adentro, para que el recolector pueda identificar qué es lo que hay y lo pueda recolectar. Así que pueden usar cajas de cartón o bolsas, lo que tengan en casa no hay problema. Por ahí puede que no tengan dos tachitos, así que no es necesario comprar un tachito, sino que en una bolsa o en una caja de cartón ya puede colocarse, digamos. Es un hábito que hay que, digamos, fomentarlo día a día. Tal cual. Yo le digo a la gente, al principio es como que dicen, ay, no, esto es un mundo, pero después con el tiempo uno se va acostumbrando, es así, hay que ir adaptándose. Es así. Bueno, y a vos te vamos a ver entonces en los domicilios, la gente que quiera consultar, que quiera saber, cuando estén recorriendo, digamos, pueden evacuar sus dudas. Tal cual, exactamente. Las dudas que tengan me las pueden consultar, que, bueno, obviamente lo que no sepa yo lo consulto y después se los informo. Muy bien.